Buenos días, los estamos saludando desde el bello puerto de Acapulco. Se espera que hoy toque tierra la tormenta tropical Lester en territorio mexicano entre los municipios de Copal y Coyuca de Benítez en Guerrero. Esperemos que esta tormenta no deje complicaciones porque en verdad que nuestras calles sí se ponen feas, se inundan. Bueno, ahorita les estoy presentando un panorama de la bahía de Acapulco. Miren que está súper cerradito, cerradito. Pero a ver, vamos a seguir informándoles y vamos para nuestra colonia a ver cómo estamos por allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.